Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y que le vas a hacer. El sentido del humor, dos tontos y yo, pese a la prometedor del acontecimiento, pese a que me reí y lo pasé bien, no me digas por qué, pero salí del espectáculo un poco defraudado y la culpa, como muchas veces digo, solo es mía, ya que quizás esperaba algo más de lo que me dieron y el pecado no es de ellos, es decir, de Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura, sino mío. Un show donde, aprovechando el tirón mediático que tienen y la relación personal que les une, yo creo que está más pensado para ellos que para el público, que como digo, ríe y aplaude las pedorretas y memeces que van relatando, pero tengo la sensación de que no están al cien por cien. Algunos chistes viejos, muy usados, otros gestos repetitivos y muy vistos, excesivos rellenos innecesarios y sobrantes, momentos hinchados, parodias sin libreto, hacen que se me quede un poco cara de tonto, ¿no? Y pienso que el espectáculo debería titularse Tres astutos y un tonto, ¿no? El que soy yo. Y quizás ahora que un poco estoy releyendo lo que os acabo de contar, puedo transmitir demasiada negatividad, pero por eso repito lo de la primera línea, ¿no? Me reí y lo pasé bien, pero hubo algo que no me atrapó. Y aquí acato mis limitaciones. El llevar quizás mucho tiempo cubriendo información de cultura y espectáculos me hacen no ser un público virgen y muchas veces, más de las que desearía, mirar con ojos de crítico cuando el que entiende es el público. Y este se reía a mandíbula batiente. Incluso hasta el exceso de pedorretas que mis limitaciones no acababan de entender, ¿no? El espectáculo analiza el sentido del humor. ¿De qué nos reímos? ¿Por qué? Los tipos de humor, el humor negro, el blanco, el verde. La música, el humor, el humor físico, el chiste más antiguo del mundo, las imitaciones, los scripts y, como digo, vídeos explicativos, ¿no? Y cuando alguien es capaz de poner un show en pie, cuando alguien es capaz de llenar un teatro y ver cómo la gente aplaude, solo cabe aceptar la opinión del autárquico público. Por eso, cuando habías anunciado el sentido del humor Dos tontos y yo, vete y luego me cuentas qué te pareció. Salida a la calle sin la tontería, sacando de dentro entera tu vida, entera tu vida. Parece que está de moda ir de tontito, aparentar ser la persona que siempre tú habías querido. Dime por qué no te quieres, aunque sea solo un poquito. ¿Por qué no eres tú mismo y no algo parecido? Usando menos el coco y un poquito más la piel, ya que somos lo que somos y si no lo quieres ver. Eres tonto, si no te gustas es que no estás vivo. Eres tonto.